Bueno, aquí estamos viendo una de las alfombras más hermosas y grandes de nuestra querida ciudad, que es Saltepeque. Acá podemos ver que con mensajes precisos, íconos o, mejor dicho, representaciones gráficas, ya con un concepto que estos jóvenes les han dado, liderado por nuestro gran amigo Melvin Rico. El primero reza de la siguiente manera, temor a Dios. El otro es sabiduría. El siguiente es entendimiento. El otro es consejo. Fortaleza. Ciencia para que diga el conocimiento. Y uno que es bien importante, la piedad. Todo esto lo han hecho estos jóvenes que están acá. Que los felicitamos por su gran esfuerzo y dedicación. Y que esperamos que esta iniciativa sea retomada por otros grupos de jóvenes talentosos que puedan demostrar que en El Salvador y en Quetzaltepec no solo hay pandillas, también hay jóvenes talentosos como lo están mostrando en estas imágenes. Así que, desde acá, desde la intersección de, ¿qué dirección es esta? De la primera avenida Sur y séptima calle Oriente. Estamos compartiendo estas imágenes para todos ustedes. y siempre con la calidad que nos caracteriza a través del canal de YouTube de Jason Galvez y el Facebook de Saltepec. Y el Facebook de Saltepec. La Libertad. Así que, esta es una de las mejores alfombras que hemos visto en esta oportunidad, en esta temporada o en esta edición del 2014, que vale la pena compartir con todos ustedes. Así que, vamos a acercarnos para que ustedes puedan apreciar un poco más estos dibujos que de una vista un poco semiaérea se pueden apreciar un poco mejor. Así que, un saludo a todos nuestros seguidores y gracias al patrocinio de El Roble Comercial. Este video ha sido posible, que nos apoya y cree en nuestro proyecto. Así que, gracias, Fidencial Luis Zapata, por creer en este tipo de iniciativas, de poder compartir los video reportajes de nuestra querida ciudad, Quezaltepeque. Así que, con esto nos despedimos y hasta la próxima. ¡Gracias!